Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha ratificado las medidas que afectaban a la restricción de movilidad impuestas por la orden del Gobierno de los últimos días. Unas medidas que la Comunidad de Madrid entendía precipitadas, no consensuadas y que afectaban a derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Así lo han entendido también por unanimidad los tribunales. Las medidas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid semanas atrás, previa a ratificación judicial, estas sí, estaban dando sus frutos. Por eso, el índice de contagio en Madrid capital está ya en 465, por debajo de la orden del propio Gobierno, y en 507 de media en la comunidad. Baja la presión hospitalaria, las urgencias, las llamadas al SUMA 112. Pero estas nos siguen pareciendo unas cifras muy preocupantes. Ayer fallecieron en Madrid 37 personas. No podemos confiarnos y no podemos acostumbrarnos a estas cifras. El virus no se ha ido, todo lo contrario, sigue entre nosotros y puede propagarse masivamente de nuevo. Por tanto, desde la Comunidad de Madrid proponemos retomar el diálogo y ayuda al Gobierno de España, como ya ocurrió hace unos días, cuando nos visitó el presidente Pedro Sánchez, quien se comprometió, pero luego no cumplió, a imponer, sino a ayudar. Pedimos hacer las cosas con el tiempo y la prudencia que nos han negado, creando un caos normativo en el que nadie sabe ya a qué atenerse. Pedimos juntos y de manera homogénea, como hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una normativa sencilla, clara y que ambas Administraciones, todas las comunidades autónomas, podamos cumplir y hacer cumplir. Para ello, les anuncio que la Comunidad de Madrid va a retirar las medidas cautelares que habíamos presentado en la Audiencia Nacional, para evitar más confusión todavía a los ciudadanos. Vamos a pedir que el Gobierno vuelva a sentarse con Madrid y, en pocas horas, entre esta noche y mañana, para ya tener mañana una orden clara, anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas. Los comercios de Madrid ya no pueden más. El sector hostelero, los restaurantes, las tiendas, los autónomos, las familias… Nadie entiende las normas, no saben qué pasa. Por eso, les pido de nuevo medidas sensatas, concretas, justas y que se cumplan. También por eso pedimos a la delegación del Gobierno, después de semanas, que nos ayude con Policía Nacional y Guardia Civil, junto a las policías locales, para que la ley se cumpla. Que no paguen justos por pecadores. Que los restaurantes que están cumpliendo las normas no se cierren por culpa de quienes no lo están haciendo. Que, mientras hay bares que están cerrados, hay fiestas privadas sin ningún tipo de responsabilidad, hundiendo sin sentido a la hostelería madrileña. Que Madrid conviva, que la economía no se hunda mientras seguimos luchando contra el virus. Por tanto, la Comunidad de Madrid ofrece y reclama. Ofrece diálogo, test de antígenos y pedimos también que la ley nos permita llevarlos a las farmacias de toda la Comunidad de Madrid. Pedimos seguir adelante con nuestras medidas, que eran acertadas. Y reclamamos el mismo diálogo, responsabilidad ciudadana y respeto por los sanitarios y por las personas que hoy se debaten entre la vida y la muerte en las UCIs de los hospitales madrileños. Y decimos, no hay nada más dialogante y dialogado que la ley. En un Estado de Derecho las normas se cumplen y con las que no se está de acuerdo se va a los tribunales. Porque son los tribunales el verdadero diálogo. Que nadie intente enfrentar a la justicia con la política. Somos un Estado de derecho pleno y garante. Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. Daremos cuenta de nuestras órdenes, como estamos haciendo los viernes, y de todo lo acordado con el Gobierno de España próximamente, como digo, entre hoy y mañana, para que la orden que ya salga mañana sea cumplida y conocida por todos los ciudadanos. Y, por último, quiero dar las gracias a Madrid. Primero, por su paciencia, por ser una región duramente golpeada por este virus que ha puesto en jaque al mundo. Ha creado una pandemia y otras muchas. Va a haber secuelas psicológicas, sanitarias, económicas, sociales. Gracias a Madrid, gracias a los españoles en Madrid. Con su tesón y con su resistencia saldremos adelante y también con su lucha diaria. Conseguiremos vencer este virus y reactivaremos muy pronto Madrid. Y lo haremos juntos. Muchas gracias.